Es un verdadero caos lo que es transferencia, tendrían que ir a ver lo que es transferencia de UNAM. Cada 30 minutos los directos, ellos sacan y ponen cuando ellos quieren. La gente cae de los colectivos porque las puertas no cierran, la policía tiene que venir a ayudar para cerrar. No se puede estar viajando más estos días a la mañana, es impresionante. No sé por qué hay solamente cada 30 minutos un directo. ¿Usted tiene que salir antes de su casa para poder llegar? Yo salgo dos horas antes para poder llegar a mi trabajo, no puede ser. Me tengo que caminar a la última parada para poder conseguir, para poder subir. Una vergüenza es todo. Malísima porque no tiene horario. Aparte de eso venimos como animales todos aprestados, falta colectivo. ¿Le tocó salir más temprano de su propiedad para poder llegar? Sí, sí. Salí a las 6 y media y llegué a las 7 y de ahí a las 8 y media recién salimos. La verdad ahora con la reducción de colectivos se vuelve, como se podría decir, más tedioso y se vuelve por ahí más pesado, ¿no? Porque una vez que perdés uno tenés que esperar una hora el otro, media hora el otro. Y por ahí cuando tenés que ir al centro de seguido se vuelve por ahí más pesado ese tema. ¿Tenés que salir antes de tu trabajo, de tu casa? Totalmente. Tengo que salir antes, 20 minutos antes, 30 minutos antes, porque una vez que pierdo, tenés que esperar el otro bastante tiempo. ¿Te pasó de que vengan colectivos llenos y no te paren? Sí, bastantes veces. A la mañana es fácil encontrar el centro, pero después de la tarde hay muchas personas. Es medio complicado, que sacaron mucha frecuencia y tenés que esperar una hora sin perder. La verdad, complicadísimo. Y viajar todo encima. ¿Y le tocó salir antes de su casa para poder alcanzar el colectivo? Sí, yo por ejemplo tomo las 6, colectivo y salgo a las 5, por las dudas, para poder llegar a horario del trabajo. ¿Y de vuelta también tienen que salir antes de su trabajo para poder llegar? El mismo problema, ida, venida, el mismo problema. ¿Le pasó de que los colectivos vengan llenos y no se detengan? Exactamente. Te dejan y ahí tienen que esperar otra hora más. La verdad creo que ya deberían de poner más frecuencia, porque todo el mundo que estaba de vacación ya volvió a trabajar. Y así es todo un tema. Tengo que salir de mi casa, sería cada hora y media. ¿Cada hora y media tenés colectivo? Exacto, cada hora y media, pero hay poca hora. Voy a bajar en Santa Inés y otra hora más, entonces ya nos da más. ¿Y tuvo que modificar su jornada, salir más temprano? Y sí, hoy salí a las 5 de la mañana y ahora a qué hora vuelvo. No sé, a qué hora voy a valer, como a las 2, a las 3 de la tarde. La verdad que en este momento se encuentra como muy... como el colectivo está transitando muy poco. Entonces, ¿qué pasa? Que se llena demasiado, hay gente que se acumula, se encuentran conflictos y demás en el colectivo. ¿Tú dijiste que tenés que salir antes de tu casa, antes de la facultad para poder llegar? Sí, claro. Hay que salir por lo menos mínimo 30 minutos antes para estar más o menos bien y hay que buscar siempre la parada más cercana al colectivo para poder encontrarlo más o menos vacío. Y ahora en el momento los colectivos llegan muy tarde. Yo normalmente esperaba el colectivo... tenía 2, 1 y cuarto o 1 y 50. Y ahora tengo que esperar solamente el día y 20 y ahí tengo un colectivo cada una hora. Y tarda demasiado. Y para venir al trabajo, yo trabajo, tengo que venir a las 2 de la tarde, tengo que salir a las 12 y 50 o 12 y cuarto para venir y esperar una hora acá en la plaza. Si no, tengo que irme a dormir a otro lado donde pueda tomar un colectivo más temprano y así estoy. Pero tardan demasiado los colectivos y me complica mucho la hora de ir a trabajar. ¿Y te pasó de que pasen los colectivos llenos y no se detengan? Sí, pasan muy llenos y a veces pasan y no están llenos y pasan más de largo o vienen fuera de línea y tenés que esperar otra hora más y ahí se complica más. Es un poco complicado ya que ahora hay reducción sería. Yo por ejemplo trabajo de noche, trabajo en un boliche y me toca salir un poco más temprano para poder alcanzar. Igual es difícil porque es cada una hora y por ejemplo yo voy a la facultad también a la tarde y tengo que salir antes en la comparación de lo que hacía el año pasado y esas cosas. Contame, ¿cómo es viajar dentro de los colectivos? ¿Entra mucha gente? ¿Hay colectivos en los que te paran, otros que no? Sí, ahora hay más mucha gente por el tema de que van todos para agarrar ese mismo horario.